www.feyyaz.com cuando tenemos, nos enterramos ahí, aparece hay espacio ahí, hay que tener espacio y dos atrás, eh ten cuidado, defender bien, después arriba llegaremos defender bien, eh para que entiendan que la he dicho que es fácil, eh va a ser duro hasta el final, eh hay que estar preparado, joder, vamos y nos hace un año, cuando perdemos ahí, saliendo y y y y y y y y solo dos cosas, es una es una final, sabemos que es es un partido difícil también para para ellos, vale lo más importante para nosotros, defensivamente tenemos que estar más agresivo pero más agresivo en buen sentido de la palabra no para, no para que saque la tarjeta lo importante es nosotros llegar a tiempo entonces, estar un poquito más cerca a todos uno, uno de otros más cerca y más agresivo tenemos que estar un poco más agresivo vale, cuando no tenemos el balón luego, ellos juegan con 4-4-2 con Alves muy alto y Manducic muy alto lo que tenemos que hacer nosotros es que ellos reculan también entonces nosotros un poquito más disco, cuando defendemos a la izquierda, jugando 4-4-2 y luego con el balón, un poquito más entre línea pero pensando también que nosotros, cuando tenemos el balón hemos dicho, paciencia jugamos más, más rápido por fuera, más rápido por fuera y Marcelo Dani, más arriba un poquito más tenemos que, cuando nosotros tenemos el balón tenemos que tener, ellos que defienden ahí con Dani y con Marcelo vale, y luego de segunda línea con Luka de vez en cuando, un poco más y con disco, cuando jugamos de un lado a otro, luego hay que romper hay que hacer crie crie en cara, o carima la espalda o el contrario, lo que trabajamos un poco la semana, porque tocamos, tocamos, como y luego el gol es esto, jugamos por fuera centro, y al raso y marcamos, la única cosa nosotros tenemos que meter un poquito más amplitud vale, y ritmo, pero no jugar, no jugar mucho dentro, lo que tenemos que hacer de un lado a otro, de un lado a otro de acuerdo, y luego defensivamente vuelos, meter un poco más de de pierna y ya está, nada más y seguir trabajando, porque tenemos que sufrir, es una final, sufrimos, pero siempre con la servilidad, nosotros pensar que va a llegar otra vez el gol ¿de acuerdo? ¡Vamos gente! ¡Vamos gente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!